Durante el pasado fin de semana Barranca Bermeja fue escenario de varios episodios violentos a mano armada que dejaron personas heridas por disparos de arma de fuego. El primero de estos incidentes ocurrió el sábado sobre las 4 de la tarde cuando Brian Steven Vázquez, un joven de 21 años, fue trasladado de urgencia a la clínica Magdalena. La víctima presentaba heridas de bala en el cuello y dos más en la espalda. Este ataque se llevó a cabo cerca de la cancha de la Polipolvo en la Comuna 7 y la gravedad de las lesiones mantienen a Vázquez en estado reservado. Minutos después, aproximadamente a las 5 y 20 de la tarde, ingresó al Hospital Regional de Magdalena Medio un hombre de 33 años de edad, identificado como Rafael José Rojas Marín, proveniente del corregimiento El Llanito. Rojas Marín fue trasladado por la Cruz Roja Colombiana después de ser víctima de un atentado sicarial en su propia casa ubicada cerca de la entrada de la estación 3 del mencionado corregimiento. En las primeras horas del domingo, sobre las 12.50 de la madrugada, John Jairo Nieto García, de 18 años de edad, fue llevado a la clínica Magdalena, tras ver si involucraron una confrontación que lo dejó herido por disparos de arma de fuego. Versiones iniciales sugieren que dos sicarios a bordo de una motocicleta NKD negra interceptaron a Nieto y le dispararon en varias ocasiones. Finalmente, hacia las 5 de la tarde del domingo, Heiner Mauricio Pérez, sufrió heridas de bala causadas por arma traumática en el barrio Antonio Nareño. Pérez recibió tres impactos en su cuerpo y fue trasladado inicialmente al puesto de salud El Danubio. Dada la gravedad de sus heridas, posteriormente fue remitido a la clínica San Nicolás y finalmente a la ciudad de Bucaramanga. Estos alarmantes episodios de violencia armada generan preocupación en la comunidad de Barranca Bermeja, mientras las autoridades trabajan para identificar a los responsables y tomar medidas, esto para disminuir la violencia en el puerto petrolero.